¿Qué es la Nado de Aguas Abiertas? 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 y no digo tal cual, las águilas volan por encima de la tormenta entonces saben perfectamente bien que tienen ese panorama completo el inicio, en donde estamos y hacia donde van y creo que como seres humanos tenemos la capacidad de volar como las águilas en ese sentido con nuestra mente y saber que esto va a pasar, si bien estamos enfrentando en una tormenta esa tormenta eventualmente pues pasará que haces cuando estás nadando contra corriente y no avanzas textualmente no avanzas a mi me ha pasado demasiado la que nado una hora, una hora y media dos horas y mejor de avanzar me regresa la corriente entonces ahí que aplica la cabeza, entonces tienes que tener claro cuál es el objetivo, y ahorita podríamos estar pensando que nos está pasando un poco lo mismo, estamos nadando contra corriente, estamos avanzando, estamos creciendo estamos generando está avanzando el negocio, o sea no, y a mi me pasa igual y estoy en uno punto en el que me está regresando la corriente voy a levantar la toalla voy a decirme salve del agua ya no puedo más no o sea, yo he aprendido a que esa opción la tengo muy lejos porque si tú un cliente todo el tiempo traes el ya no puedo esto está imposible yo no voy a poder con esto ¿cómo lo voy a hacer? esto está imposible esto está imposible bueno, yo puedo entrenar físicamente mi cuerpo para tenerlo preparado para los retos que voy a enfrentar me puedo dar con agua fea todos los días irme con hielo irme a nadar a Los Ángeles, a San Francisco que ahí está bien friel el agua ¿no? pero hasta arriba también necesito tener un ingrediente entonces, además de entrenar tu cuerpo hay que entrenar una parte mental ¿qué va a pasar cuando estés cansada? ¿qué va a pasar cuando sientas tu cuerpo que ya no puede más? cuando la lengua se te hinche tanto por la sal del mar que así no te cabe en la boca cuando te duelen los hombros cuando no ves la costa de donde estás nadando y llevas nueve horas nadando llevas diez horas nadando y todavía no ves a dónde vas a llegar entonces eso tiene que ver incluso con lo que hay viviendo ¿no? ¿cuánto tiempo más? ¿ya vio hace? ¿tres semanas? ¿aquí? entonces esa es una parte que se construye día a día y a mí me dicen ¿cómo lo construyes? trabajo mucho en visualizar las cosas ¿cómo me voy a sentir en mi peor momento? ¿qué emociones van a venir a ti? ¿no? porque en mi peor momento normalmente pues no estás en fuerte ni contento estás enojado estás cansado o sea, el cansancio físico te produce un cansancio mental emocional tienes coraje de que no has llegado tienes coraje de que estén pasando las cosas que están pasando ahorita y eso te puede producir una angustia y una ansiedad que te genera tristeza ¿no? o te genera emoción y tú estás enojado y tú dices a ver tenemos que ir aprendiendo a tener claro que todas estas emociones las podemos sentir todos los días de nuestra vida si tú quieres la que no te vas a evolucionar pero sí sucede ahora ¿qué pasa cuando aparecen estas emociones en tu mente? porque te dicen ¿no? es que siempre te lo están por ver mis líneas es por donde pero en la mente aparecen estas emociones y entonces ahí sí hay que echarle mucho corazón ¿no? porque entonces bajar de nivel esa parte de emoción o sea entonces el tío enojo decir voy a estar bien voy a seguir adelante ya lo hice una vez ya entrené en el primer momento en las peores circunstancias o sea que todo esto nos sirva para fortalecernos no nada más físicamente sino fortalecernos aquí arriba emocionalmente saber que somos capaces de seguir dando pasos al frente saber que somos capaces de levantarnos cuando te caes ¿y cómo te fortaleces? ¿hace? cuando tú te caes ¿qué haces? te levantas claro te levantas qué maravilla Mariel oye pues la verdad Mariel sabes que todo lo que nos has narrado pienso en ti como una en la mitología y en una sirena ¿no? y ya sabemos que pues son estos seres maravillosos mitológicos pero yo creo que somos más afortunados qué bueno que no eres parte de la mitología sino que eres de carne y hueso eres una mujer que ha demostrado que sí se puede que sobre todo en estos momentos de adversidad tú ya te has enfrentado a muchos de ellos y que con esa fortaleza de mente física de espíritu has podido salir adelante se me ocurre hacer un taller en línea de todo lo que he vivido en el agua por así decirlo mis experiencias y que se me ocurre que te haga a ti reflexionar ¿no? ¿cuál ha sido tu momento más complicado en la vida? ¿cuáles son esas emociones que estuvieron presentes en ese en ese momento tiempo de vida ¿no? ¿cómo la sobrepasaste? porque todo esto nos ayuda y nos fortalece el ser vulnerable es una fortaleza y de repente la gente no quiere ser vulnerable y entonces si aprendemos que somos vulnerables y que esa vulnerabilidad es lo que nos permite crecer y fortalecernos y compartir entonces pues entonces si las cosas pueden cambiar y este dicho madre dice nunca estarás a la deriva porque tu semilla fue sembrada en el cielo y creo que la semilla de todas las seres humanos fue sembrada en el cielo somos mucho más que personas y seres humanos somos parte de un universo maravilloso y eso nos tiene que tener darnos esa claridad que lo que estamos haciendo hoy en este planeta es parte de algo mucho mayor y más grande y más importante muchísimas gracias María gracias gracias Gracias.